Ah, ¿y Dilara no está aquí? Creo que no regresa todavía. ¿Tú sabes algo, Jaron? Ustedes coman, regresaré de inmediato. Disculpen, muchachos. Sí, dime, Jaron. ¿Dónde estás? Estoy en casa de Canso. ¿Todavía? Así es, ¿hay algún problema con eso? ¿Cihan está contigo? Ah, entonces es eso lo que te preocupa. Te pregunté si Cihana está contigo, Dilara. Jaron, ¿qué te pasa? Deja de gritarme. Es lo único que te preocupa ahora, ¿verdad? ¿Sabes cómo está mi hija? Es que estoy preocupado. Yo sé muy bien lo que te preocupa en este momento. ¿Quieres saber si estoy con Cihana? ¿Te preguntas cómo me siento? ¿Alguna vez te preocupas por mí? No puedo creerlo. Me estás malinterpretando, Dilara. No entendí perfectamente, Jaron. Qué vergüenza me das. No entendí perfectamente, Jaron. No Hmmm, Jaron.